¡Feliz Navidad! 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 María se llama la Madre de Dios. La Madre de Dios se llama el canto, tirando por la ventana, en esa que el niño cantaba. Con el dolor pareaba, la libertad, 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 agua le traía, agua le traía, agua le traía. Agua le traía. A loño, a ti, no le debemos más, de Colombia, no lo que se fue por acá. La Madre de Dios se llama la Madre de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!